Un vuelo transoceánico, entre nubes de plástico Soy de goma y metal, maleable al tocar Un muñeco en la noche, donde dejé mi coche Lo he olvidado todo, como llegué a esta ciudad Tengo que regresar, no recuerdo quién soy Mi mente dijo me voy, estoy cansado de viajar Ciego por esta oscuridad, que alguien me venga a rescatar Me estoy hundiendo en este mar, imaginaba que volar No era tan complicado, ya te has ido del lugar Yo me he quedado aquí a esperar, paseo de aquí para allá Pasan los años y nada, empeorado y ya no estás Siempre acabo en el hospital, siempre me tienen que pinchar Y atarme a una cama, no consigo nada Tampoco lo intento, no sé qué me pasa Nadie me ayudaba, no, como regreso a casa Camino a ninguna parte, y una luz que se apaga Pensando en desaparecer, y de una vez por todas Por favor, venme a socorrer, estoy un par de horas Gracias 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 por ver el video.